Bienvenidos a su canal de José López de Fabricaciones Fácil En este video les voy a mostrar como hacer una banca Muy sencilla, de una manera muy rápida Es de 2.40 x 31 de ancho Ok, esta lo podemos poner tanto en jardines, en la casa, donde ustedes quieran Les voy a explicar bien las medidas, todo lo que se requiere Para que las apunten, ok, comenzamos Bueno, y lo que vamos a ocupar de madera Para hacer nuestra banca Van a ser, toda la madera que les voy a explicar ahorita Es de 3 cuartos de pino De 7 centímetros, ok Entonces son 7 centímetros por 3 cuartos Vamos a necesitar 4 de 31 centímetros 10 de 26.8 4 de 2.30 De 2 metros con 33 centímetros o 230 milímetros Ahora vamos a ocupar también 3 maderas De 2.40 Pero esta es por 9 centímetros Entonces de 9 centímetros Por 2.40 de 3 cuartos Ok Bueno, y también vamos a ocupar 6 piezas De 46 centímetros De 46 centímetros Estas miden 7.5 de ancho Y 3.5 de espesor Estas yo las saco de los polines Que vienen siendo estos Estos cuadrados Los parto a la mitad Al hilo Y ya saco estos Que vienen quedando de esta forma De 3.5 de espesor De 7.5 de ancho Y son de 46 de largo De estos necesitamos 6 Ok Bueno, esto es lo que vamos a necesitar de madera Ahora lo que voy a ocupar yo de herramienta Como siempre es la clavadora Para agilizar el video Con clavillo de 38 milímetros Vamos a ocupar el metro Lápiz Escuadra Pegamento blanco El clavillo como les digo De 38 milímetros Pueden utilizar Atornillador o desarmador Taladro Con avellanador Y su broca Recuerden que si no tienen el avellanador Pueden hacerla con una broca delgada Y luego con una broca más grande Hacen el lavo cargado Para la cabeza De lo que viene siendo nuestro tornillo Que va a ocupar De calibre 10 de 2 pulgadas Ok Esto si es muy necesario El tornillo Para que quede fuerte Yo ahorita la voy a armar Con el clavillo Para que sea rápida La armada Pero después hay que Reforzarla con el tornillo Ok Bueno, comenzamos Bueno, vamos a empezar a trabajar Con estos 3 Que es lo que les digo Que los partimos a la mitad De los polines Que son de 46 centímetros Opcionalmente ustedes Le pueden hacer este redondeado Con la fresa de router O con lija Esto es para que no se nos escarapele Bueno, lo que vamos a hacer Vamos a sacarle A las 3 medidas De 10 centímetros De esta forma Lo corremos Con la escuadra Y la de las orillas Lo corremos También hacia la orilla de afuera Esta no Que es la del medio Esta igual la corremos De esta forma Ahora ya los podemos ir Haciendo Alargándolos Porque ahorita ya vamos a empezar a poner Lo que viene siendo Una madera de 7 centímetros Por 2.30 Ok Aquí lo que vamos a hacer La vamos a poner sobre Sobre nuestra medida Que le sacamos de los 10 centímetros Sobre la parte de arriba Ok Y vamos a sacarle la mitad A los 2.30 Serían 115 115 centímetros Corremos la medida Esta medida Nos faltó Correrla Y nosotros sacamos El trazo de la mitad Ok Ya que lo tenemos así Lo vamos a ir sujetando Primero vamos a poner La sombra La línea que hicimos De 10 centímetros Le ponemos su pegamento Por aquí Algo muy importante Tenemos que ponerlo Al ras de aquí Tanto al ras de la medida Como al ras de aquí Ok Así de esta forma Lo mismo hacemos En la parte del medio Le ponemos pegamento Y Lo ponemos al ras de la medida Y que nuestra línea Quede exactamente En medio de la madera Deben tener paciencia Para que le salgan bien Las cosas Y lo mismo Hacemos con la última Le ponemos pegamento Igual lo ponemos al ras de aquí Y al ras de nuestra línea Que quede al ras de aquí Y al ras de nuestra línea Y lo sujetamos Ok Ahora lo mismo Vamos a ponerle pegamento Acá arriba Marcamos nuestra otra madera A los 115 Para sacarle la mitad Corremos la medida Y lo mismo Vamos a hacer Vamos a poner Esta debe de quedar Al ras de aquí Y al ras De este lado Deben de ser muy cuidadosos Con eso Para que nos quede bien Esta la calculamos Que queda exactamente En medio Con la línea Que le hicimos Y esta también Tanto al ras de arriba Como al ras De los lados Ok Y así nos quedaría Ahorita esta Vamos a hacer La otra De la misma forma Con los 3 De 46 centímetros Y las 2 De 2.30 por 7 Vamos a hacer De la misma forma Los otros Y ya les dio el auxilio Bueno Ya tenemos lista Nuestra otra parte Que acabamos de clavar Ahora lo que vamos a hacer La vamos a poner De esta forma Y ponemos la otra De esta forma Ahora sí Que las patas Queden hacia adentro Y vamos a utilizar Ahorita las 4 De 31 centímetros Lo primero que vamos a hacer Vamos a poner En la parte de abajo Así de esta forma Le vamos a poner Pegamento Ok Y le vamos a poner Que quede Al ras Tanto de aquí Como de aquí arriba Y lo mismo Hacemos de este lado Y lo mismo Hacemos en la parte De arriba Le ponemos Pegamento Lo ponemos Treno de un lado Que quede bien Al ras Y Sobre esta línea Que marcamos Al principio Y también de este lado Pero bueno Ya todo esto Se resana Al último Así que no hay ningún problema Lo mismo Voy a hacer Del otro lado Voy a ponerle Las otras Dos de 31 Y ahorita les digo Lo que sigue Bueno ya tenemos Listo lo que es También de aquel lado Y de este lado Ahora lo que vamos a hacer Vamos a agarrar De las 10 maderitas Las vamos a poner De esta forma Le vamos a poner Pegamento Tanto de ahí Como aquí Y la vamos a poner Así Debe de quedar A la misma altura Así Y también En esta parte Vamos a poner Otro Igual que quede Bien al ras Y bien pegado Aquí Esta manera Y lo mismo Le vamos a poner Dos Otra aquí Y otra de este lado Que van a ir De esta forma Aquí una Y aquí la otra Igual de esta forma Aunque se las engan Y ya les digo Las que siguen Bueno ya terminamos De poner Lo que vienen siendo Nuestros refuerzos Tanto arriba Como abajo De los dos lados Ahora lo que vamos a hacer Vamos a sacar Unas medidas De esta parte De la madera A 26.2 De los dos lados 26.2 Después De aquí aca A 53.6 Del otro lado igual 53.6 Y de este lado igual A 26.2 La medida La medida la toman Desde aquí De aquí adentro No de aquí De la madera Que está aquí adentro Que pusimos como refuerzo La toman A 26.2 Y lo mismo de aquí 26.2 Ok Ya que tenemos esto Vamos a tomar Otras maderas Recuerden que estamos Utilizando De las 10 de 26.8 Les vamos a poner Su pegamento Y Les vamos a poner Sobre cada Sobre cada marga Que hicimos Que quede Les vamos a calcular Que quede exactamente En medio de la madera Ok Así Hacemos lo mismo Que quede Exactamente En la mitad Y ponemos Y ponemos Esto también Que la tenemos Y la podemos Voltear Para sujetarlos De este lado Listo Y así quedaría Nuestros tres refuerzos Lo mismo vamos a hacer De este lado Son las medias De aquí a aquí A 26.2 Y de aquí a aquí A 53.6 Y de aquí adentro A cerca Igual a 26.2 Ok Lo mismo voy a hacer De este lado Y ya les digo Lo que sea Bueno ya terminamos De poner estos tres Travesaños Que son nuestros refuerzos Entonces Te ponemos tres Bueno tres centrales Y aparte los dos Y dos que van aquí Por eso ya queda Va a quedar Extremadamente Fuertísima Ok La ven así Queda de esta forma Ok Bueno ahora Lo que vamos a hacer A nuestras maderas De nueve centímetros De cada lado Nos vamos a marcar A dos punto nueve Dos punto nueve centímetros Y corremos la medida Tanto de este lado Como de aquel lado Esto se lo vamos a hacer A las tres Ok Se lo voy a hacer A las tres Y ya les digo Lo que sigue Ya tenemos marcadas Nuestras maderas De los dos lados Ahora lo que nos queda Vamos a ponerle Pegamento A toda esta parte En estas partes Ya creo que tenemos que decir Esta marca Va hacia abajo Pero la tenemos que poner Al ras de acá Y cuando ustedes vean Que esta marca Y de aquel lado Quedan exactamente En la orilla Y la vamos a poner Vamos a ir agarrando Al ras De aquí Primero vamos a ver Que esta quede Nuestra marca Quede aquí al ras Abajo Y ya la podemos Clavar Y ya de aquí Nos las vamos a llevar Toda la orilla Vamos a ir A el que quede Ahora sí que al ras Pero vaya quedando al ras De esta forma Ahora lo que vamos a hacer La volteamos Y hacemos el mismo procedimiento Le ponemos pegamento La volteamos Y la vamos clavando Voy a hacer Igual como dice el otro Y ya les doy lo que sigue Bueno ya tenemos Clavadas las dos orillas Ahora lo que vamos a hacer Le ponemos pegamento En medio Y vamos a poner Esta madera En medio Debe de quedar Con la línea Que le pusimos acá Y aparte El espacio Que ustedes le van a ir dando O sea no les digo Más o menos Como de dos centímetros Le pueden ustedes calcular Que quede más o menos Exacto Y así se la van llevando Y la van clavando Ok voy a terminar De clavarla Y ya se la sencillo Y terminada Bueno y así es como Ya queda nuestra banca De esta forma Ok como pueden observar Más o menos Le vi yo Lo que viene siendo La separación Entre cada madera Ok Y ustedes pueden observar Todos los refuerzos Que se le pusieron Así como la hicimos Es una banca Que tenemos Para que nos dure Muchísimo tiempo Esta ya nomás Le faltaría Que ustedes la Refuercen con los tornillos Que la resanen Y ya le dan Acabado Lo que ustedes le quieran Y la van a tener Dentro de su casa Porque pueden dar Laca normal O barnizado Si la van a tener En tiemperia Pues ya le pueden poner Barniz para el exterior O barniz marino Ok Bueno y así queda Queda esa grande Fuertísima Aún sin tener Los tornillos Ya con los tornillos Lo que realmente Queda mucho más Reforzada Y ya con esto Tenemos una banca Que nos va a droma Haga muchísimo tiempo Bueno pues espero Les haya gustado Esta banca Le hicimos de una forma Muy rápida Muy sencilla Es una banca Muy sencilla Pero bueno Ahí ves que queremos Hacer algo rápido Para nuestro jardín O para donde Nosotros la necesitemos Y podemos hacer algo Así como este tipo De modelo Y esto Ustedes lo pueden ocupar Para hacer otro tipo de muebles Siguiendo más o menos El armado que hicimos Ok Bueno espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar notificaciones Recuerden que es gratis Compartir los videos Para que le llegue a más gente Que necesite aprender Un poco más De lo que viene haciendo La madera Ahí seguirme En mis redes sociales Y ahí dejo también El facebook de ventas Que es Olvemal muebles Olvemal Ok Pues espero les haya gustado Y nos vemos en el próximo video